El hombre mujeriego es aquel que tiene la capacidad de tener 365 mujeres Sin que la maldita esposa del diablo se dé cuenta Él tiene esposa Y por ende vive con ella Pero como hace él Para que ella no se dé cuenta Fácil Lo primero es que él no tiene hora de trabajo ¿Y a qué hora que tú piensas venir hoy? No sé mi amor, eso depende de lo que diga mi jefe Pero hoy es domingo ¿A qué hora que tú piensas venir? Me pusieron hora extra mi amor Pero no te preocupes que todo lo que estoy haciendo es por nuestro futuro Lo segundo es Que tiene dos malditos celulares Y uno de ellos es la supuesta flota del... ¡Trabajo! ¡Halo! Papi, ven a cingarme Pero jefe, eso es lo de la mañana y tengo que estar con mi mujer Que están todas muy adoras y nunca la voy a pegar los cuarles ¿Usted cree que me vaya a trabajar? Pero ok, en cinco minutos estoy allá Mira, mi amor, no te preocupes que todo lo voy a hacer por nuestro futuro Y lo tercero es que Para su esposa Todas son su amiga Mi amor, ella es Débora Hola, hola Es la que está manejando mi proyecto en la empresa Es una verdadera amiga Pareció una loca Gane Tú tienes un esposo maravilloso Cuídalo Todo por nuestro futuro Vengo ahora, voy al baño Vamos a echar un rapidito Y así se descubrió Que el 95% de las mujeres Le rajan la cara a otra Por no darse a respetar ¡Por freca! Al hombre mujeriego le gustan todas las mujeres Menos su maldita esposa Por eso no la respeta Ni la valora Y cuando tiene más de 30 minutos con ella Hace lo imposible para irse de la casa Y buscar a otra mujer que le quite la media libre de queso que tiene en el cocote Y la media pata de jabón que lo tiene ciego Ay no amiga, ese hombre nada más para trabajar Y su día libre no quiere estar en la casa Yo no sé lo que le pasa ¿Qué hay? ¿Qué fue eso? Oye mujer Yo no hice nada Tú ves porque yo no quiero estar aquí Por el maldito de solda que tú tienes El del diablo Que bonita Estoy cogiendo para allá No te vayas Pero bien No todos los hombres Tienen la capacidad de hacer algo así Le quitan el número de teléfono a una tipa La vipea Lo borran el historial de llamada Llegan a la casa La mujer le pregunta que quién es ella Y se vuelven una maldita mierda Oye, oye, ese número Oye, ese número Mamá huevo Pero para eso estoy yo aquí Así que Vamos al punto que todos quieren saber ¿Cómo ser un mujeriego profesional? Cuando llegues a tu casa dile Hablamos mañana que voy a trabajar Después bloquean en WhatsApp Pon el celular en modo avión Entra Y si acaso se dio cuenta ¿Con quién tú estabas hablando? Desneuralizan el cerebro Pero si no funciona ¿Quién es ella? Dale un botellazo que se bañe en su sangre Y sal corriendo despavorido Y cuando estés en la azotea ¡Lánzate! Lo siento Hasta aquí el video de hoy Recuerda suscribirte a este maldito canal Subo videos todos los martes Y si lo subí mi alcohle, ¿qué? También en Instagram, donde subo videos todos los días Los links están en la descripción del video Ahí abajo, otra cosa Ser mujeriego no es tener cientos de mujeres hasta perder la cuenta Ser mujeriego es tener cientos de mujeres sin que tu esposa se dé cuenta Para eso estoy yo Vamos al punto que todos quieren saber Ay, mi celular Ay, mi celular Ay, ay, ok Lo siento, bebé Al punto que todos quieren saber No se ve igual ¡Isabel!